Estoy camino a casa, tengo excelentes noticias para compartir. Ah, yo también tengo excelentes noticias que darte. Acá habrá un encuentro. ¡Franny! ¡Qué rápido llegaste! ¡Ay! ¡Que sacará chispas! Francesca, te presento a mi madre querida. The Queen, Antonia Beltrán. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América.